840 kilogramos de clorhidrato de cocaína que al parecer pertenecerían al grupo armado organizado residual guerrillas campesinas del sur que se encontraban ocultos en una embarcación en la que se transportaban tres personas fueron incautados en el área general de la bahía en Conde Sardina en el departamento de Nariño se logró la interceptación de una motonave el cual tenía un doble fondo donde se encontraron 840 kilogramos de clorhidrato de cocaína de acuerdo con el vicealmirante Orlando Romero Reyes, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico en medio de la noche la lancha sin nombre fue localizada e interceptada por unidades adscritas a la Fuerza Naval del Pacífico gracias a la información suministrada por miembros de la misma organización a través de una información suministrada por integrantes de la guerrilla unidad del pacífico se evitó que llegara a las organizaciones de los dueños de este cargamento que al parecer son las guerrillas campesinas del sur Romero indicó que inmediatamente se realiza la inspección al interior de la motonave y al detectar modificaciones en su estructura es conducida hasta el municipio de Tumaco del departamento de Nariño donde se le realizó una inspección más detallada con la que pudieron hallar un doble fondo con 851 paquetes rectangulares en su interior a los que uniformados de la policía antinarcóticos le practicaron las respectivas pruebas confirmando que la sustancia al interior de los mismos era clorhidrato de cocaína con esta incautación cuyo costo aproximado son 28 millones de dólares se han logrado un total en estos dos meses de alrededor de algo menos de 13 toneladas de clorhidrato incautado en la fuerza naval del pacífico cabe resaltar que tanto el alejo incautado cuyo valor comercial sería de aproximadamente 28 millones de dólares y que al parecer era conducido con destino a Centroamérica más los tres hombres capturados de nacionalidades colombiano y ecuatorianos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización con el que deberán responder por el delito de tráfico, fabricación e importe de estupefacientes